¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Jay! ¡Ajoy! ¡Jay! 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 ¡Hay aventuras a bordo! ¡Ven con Jake y los piratas de nunca jamás! ¡Ya voy! ¡Jay! 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 Oye, amigos, ¿quieren unirse a mi tripulación pirata? ¡Excelente! Para iniciar la aventura de hoy, todos digan la contraseña pirata. ¡Yo, ho, ho! ¡Yo, ho, ho! ¡Una vez más! ¡Yo, ho!